Aquí en Estados Unidos me sucedió lo que nunca había hecho, que nunca me había pasado, dormí en una acera. Mi hermano se fue de viaje, yo regresé temprano de mi trabajo y mi papá no estaba y no tenía que dormir. Se llama la acera que me abrazó, dormí en la calle, una noche. Y te he abrazado sin pensar que lo haría algún día. Y aunque mis brazos, tomándote, no se cerrarían, he sentido el cariño que siempre me has prodigado. Todo mi cuerpo descansó sobre ti, sin una sábana que nos separara. Consciente de que he pisado tu textura, sabrás que nunca he querido hacerte daño. Pues tú y yo sabemos que nuestros cuerpos son diferentes y nuestras naturalezas tienen su propio destino. Gracias.